En BCPT estamos lanzando un nuevo modelo de sustentabilidad, el que nos acerca y nos prepara al 2030. Y para eso necesitamos acelerar en varias agendas. Relanzamos nuestro modelo de sustentabilidad con foco en agendas que son críticas frente al cambio climático. Entre ellas, la gestión hídrica y la biodiversidad como un eje central para una viticultura más sustentable. BCPT forma parte de International Wineries for Climate Action. Como parte de esa agrupación, nosotros estamos comprometidos a hacer net zero al 2050. Eso significa que tenemos que demostrar consistentemente, año tras año, reducciones en nuestra huella de carbono. En 2022 nos convertimos en Gold Members del LIDO de la BSA, debido a que redujimos nuestra huella de carbono en un 6,8% y a que autogeneramos el 20% de la energía renovable que estamos consumiendo. Para el 2023 ya tenemos verificada nuestra huella 2022 y hemos reducido un 22% de nuestras emisiones de carbono y hemos autogenerado el 30% de la energía limpia que estamos consumiendo. Actualmente BCPT cuenta con la huella de carbono unitaria más baja del International Wineries for Climate Action y eso nos convierte en una viña muy eficiente en términos de reducción de huella, poniendo como foco el cambio climático y el progreso sostenible de nuestra empresa.